Estamos probando la solución que va a revisar en el estado que hicieron tanto en el COCASI como en la delegación. Están de acuerdo, levanten la mano. Ahora, gracias. Levanten la mano para la presión del señor de Gobernación. Quien está en contra de que se ponga la posición para no más después de que se ponga la posición. Cuántas personas formamos la comisión. Cuántas proponen que se haga en contra de que se haga una revisión. Tomando un fuerte que nos van a regalar tiempo. A ver, diez personas. A ver, lejos de los manos. Cuántas personas formamos la comisión. Obviamente, las personas, vamos a poner el ejemplo de que seamos personas que somos responsables de recuperaciones. Tenemos ese derecho de, obviamente, que seamos del pueblo. No vamos a poner el ejemplo de desamortismo, que vienen más ángeles, pero administrativamente los niños. Es una beneficia, también es la objeción, porque nunca hay que hacer algo. Bien, ¿no? Sí, obviamente, las niñas, no. Sí, obviamente, los presidentes, los tres grandes que ya se ganaron el derecho de dominación de estar en la subida. A ver, las que se han hecho, ¿estás cayendo? Sí. Me voy a la atención preferencialmente que tenga los más noven en materia de los datos. ¿Están de acuerdo? ¿Tú vecinos? ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer una intervención y ahorita vamos a hacer una propuesta para que van a prepararnos a los vecinos que quieren participar de esa intervención. También está en la consulta que nos da la intervención y la intervención podemos la intervención que tenemos para el resultado de la intervención. Número público, grande, confiable, iniciativa de la intervención del mercado con una pública y protección de la intervención del mercado. Y recuerda que en el barco no crea la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver, ¿se va a votar cada integrante de la comisión? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Yo, lo único que pido es que hagamos conciencia. El pateón es del pueblo, el auditorio es del pueblo, no es de Lorena ni de Mariela. Yo nada más digo que hagamos conciencia y pensemos lo que estamos haciendo y nos unamos como pueblo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién vota por el señor Omar? ¿Quién vota por el señor Mario Cardoso? ¿Es el esposo? ¿Es el esposo? ¿Es el esposo? ¿Es el esposo? ¿Quién vota por el señor? ¿Quién vota? ¿Levanten la mano? ¿Están a favor? ¿Está el señor Germán? ¿Levanten la mano si están en contra? ¿Quién vota por el señor? ¿La mano? ¿Qué es la 부ía? ¿Es el esposo? ¿No le han dicho? ¿Es el esposo? ¿Es el esposo? ¿Es el esposo? ¿Es el esposo? ¿Quieres estar a favor de que esté el señor? ¿Es el esposo? Al otro temor 8 por también dole macho. Ya le están temblando. En el sentido de que obviamente están en el ambiente con sus cooperaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya se chingaron, ¿no? Mejor se lo ha hecho. Señoras y señores, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Questada Díaz. Soy su vecina de calle Calvario, número 10. Yo como ustedes me interesa que se aclare todo esto. Porque la verdad ya es cosa de que nunca vamos a acabar. Porque no nos cumplen en cuentas, no entren en cuentas. Y todo se hace por eso. Entonces, vamos a apoyar vecinos. ¿Qué vota por la señora? A ver, entonces, antes de seguir con lo de la comisión. Hay una inquietud. ¿Quién está a favor de que se les pida a la comisión los recibos de sus cooperaciones? La mayoría de la asamblea solicita que sí estén al corriente con las cooperaciones. A ver, es que que quede claro, porque hay personas que están en cuentas con ese tema. Entonces, llega aquí una mayoría que está a favor. Levanten su mano, quien esté de acuerdo, que se les solicite a la comisión sus recibos de cooperación. Es importante, es importante que el cliente esté solicitando esa información y esté al corriente con sus ciudadanos en esta comunidad. Este día en día, como aceptado, como asentivo a esa iniciativa, a esa iniciativa con él es algo importante. Buenas tardes, soy licenciada Jaylee González. soy abogada y tengo conocimiento de la comunidad soy de la calle 20 de noviembre soy originaria del pueblo, soy de todos los municipios de Cataluña, al igual que ustedes que ustedes, así que se brinda cuentas claras cuento con el tiempo actualmente para poder estar aquí, revisando las cuentas, y pues espero que sí podamos esclarecer esto, y antes de que nos reflejan o lo que sea este estado le impacta datos, nos está poniendo un montón de información, y en el reglamento también cobran por la excavación, y si no más recuerdo, se cobran más, y no lo digan en el fondo, ojalá no lo pueda ¿Pueden esto, por favor? De la vecina Perfecto Mi nombre es Oscar Gutiérrez, este, antes de que se me voten o no me voten yo pido que hagan, este, también se le haga una, este, aclaración de puestas a la mayordoma, porque hay muchas, muchas cosas que están irregulares ahí, que está en control ahí con el señor delegado Entonces, para que una vez haga haga, este, se cansa, también este, ese derecho de pedirle cuentas a la mayordomía Este, yo vivo en la avenida avenida, avenida del banqueo número 8, soy originado en el pueblo Muchas gracias ¿Quién está a favor del señor Oscar? A ver si pasa el otro Estamos en el entendido también quiero contar este punto de que está en el dominio que está en la delegación de la delegación ¡Gracias!